Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Se me veis así tan alterado, tan contento, tan nervioso Es porque en unas horas, para ser exactos, a las 8 de la tarde del día 2 de noviembre Es decir, hoy estoy participando en el torneo de TheGrefg Ese torneo de 100 youtubers que ha organizado en Fortnite Madre mía, estoy súper nervioso, la verdad es que hoy no he dormido una maldita basura También recordaros una cosita, ¿vale? Lo voy a decir antes de que se me olvide Y es que hoy termina el sorteo de los 70 euros en créditos R6 Así que si no has participado aún, ¿a qué espera participar, compañero? En fin, vamos a ver, en este caso, un reaccionando al mejor jugador del mundo de Xbox Mucha gente así lo cree y yo sinceramente lo he estado viendo Y de toda la gente que he visto, él es el que más me ha gustado Su nombre es And Just To Go, And Just To God, And Just To God Pero, ¿qué nombre más raro? En fin, os lo presento Lo tenemos justo por aquí Es una bestia parda Es, la verdad es que un crack, sinceramente Se mueve muy bien, dispara muy bien Tiene un buen cerebro, una buena manera de jugar, sinceramente Le vamos aquí, toma, ese flickazo ahí con la capoeira En este caso, puedo creer o puedo confirmar que está jugando con mando, ¿vale? En este caso, creo recordar que no se puede jugar con teclas de ratón en Xbox Además, bueno, lo he dicho varias veces, etc, etc, el tema de que juega siempre con mando Y en fin, aquí lo tenemos No sé exactamente cómo se pronuncia su nombre, ¿vale? And Just To God, And Just To Good La verdad es que no tengo ni idea No se pronuncian los nombres normales, imagínate los nombres en inglés Y todo eso, qué buena bro Por cierto, en el próximo haré reaccionando al mejor jugador del mundo de PS4 Que mucha gente dice que es Fazco, ¿vale? Fazco, Fazco, creo que era así, Fazco Creo que sí, que era así Así que nada, la semana que viene lo tendréis Desde ya, pues lo dicho, estaremos Uff, reaccionando a los mejores jugadores del mundo de cada plataforma, en este caso Taca, 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 papu, papapa Vale, el último está principal, a cuando escuchar, parece que no te permite con miras, reflex ¿Y cómo sabes que está arriba? ¿Lo ha escuchado? Bueno, puede haber sido por la info, no sé No sé si lo han dado la info Se ve que estaba en el lobby, pero no sé que estaba arriba, muy buena Ha tomado por saco ese bandit, creo que era En cuanto a la gente, estoy súper nervioso Lo he dicho, esta noche no he dormido absolutamente nada Qué buena, tío O sea, nervisísimo Del tema de, madre mía, lo haré bien, no lo haré, no sé qué Me matarán al principio, moriré de los primeros, me matarán, no sé qué Me quedaré súper rayito, nervioso, intentando construir una pared y no ser capaz Porque encima Fortnite, a mí por ejemplo, se me da guay disparar y tal Pero ahora bien, uy, qué buena Ahora bien, el tema de construcciones Ayer fue el segundo día, digamos, de entrenamiento así más o menos intensivo Y ya por fin aprendí a editar Eso sí, me falta mucha práctica Pero bueno, lo he dicho Mi canal de Twitch, estaremos en directo a las 8 de la tarde Además hay premios muy suculentos A ver si nos llevamos algo Si no, pues oye, yo lo he dicho Con estar ahí, participar y, yo qué sé Y divertirme, reírme, descojonarme Por mí, más que perfecto Le gustan mucho las minas cortas, por lo que veo Y sobre todo las minas reflex Que está siempre con las reflex, tío A mí también me gustaba antes las reflex Pero luego pasé a las holográficas, tío No por nada realmente, sino por el tema de... Por variar, vaya Qué buena Se la ha jugado, ¿no? Bueno, aunque estaban dos Está bien, se la... Hasta bien que se la haya jugado Eran dos para una, así que está bien Uf, casi le salvó la vida, pero no Uf, la verdad es que estaba jodido con ese C4 De esa mira Al final ha salido de ahí A duras penas El tío se mueve muy bien, ¿eh? O sea, yo digo, se mueve muy bien Si pensáis en este caso que no es el mejor de Xbox Para mí sí que lo es, ¿vale? O al menos de los que me habéis dicho Para mí el mejor de Xbox ha sido este ¿Vale? Porque está viendo varios y tal Y sin duda este El que más me ha llamado la atención El que más me ha gustado Y luego de PS4 Uf, es que el de PS4, tío No me engañeros He estado viendo a muchos jugadores Y si os digo la verdad De todos los que he visto No podría confirmar que todos los que he visto Estuviesen con mando, ¿vale? Es decir, que diría que 9 de 10 Estaban con tecla de ratón O usaban script O usaban alguna aplicación externa Para controlar el recoill Y eso es lo que no me gusta, sinceramente Corre, bro, corre, ¿qué te ha visto? Uy, el baiteo, el baiteo Bueno, aquí tengo que decir Que el mute la ha canteado Que flipa, ¿vale? O sea, no me... Creo que ha sido el mute primero Y ahí sí que la ha canteado Así que eso es más... Joder, pero es que nada, ni una Y luego la mata con el simbio automático de back Ese sí que ha sido una muy buena baja Pero la primera ha sido en plan Uf, ha sido más Gracias al mute que a ti Pero sí, al final el tío lo ha hecho muy bien Y lo dicho, el record lo controla Que te cagas Aunque sean simbio automáticos en este caso ¿Le va a salir spank? Sí Qué buena Joder, es que se ha sido nice Dice, me cago un día Le he pegado yo a eso y digo Joder, macho Taca, taca, taca Ahí está, el peces destrozado Perfecto Nice Pero ahora es que hay que jugar Para este tío Tienes que ser una gozada, tú Que te hagan todas las ronditas Sí que es cierto que me habéis dicho que Me habéis dicho que no Son solo clips A ver, obviamente Todo el mundo sube su mejor jugada Obviamente No voy a subir a... No voy a subir a las... Jugar a peores, ¿sabes? Por ejemplo En el último vídeo que hice Cuando dije Uf, está un poco conectada Sofía, ¿no? Sí En el último vídeo que hice Reaccionando a los mejores jugadores De consola de TC Vi una recopilación De I'm Just to Go Pero era una recopilación De una partida entera Es decir, era una partida entera En la que él, coño Lo mataba y lo dejaba, ¿vale? Es como cuando yo dejo una partida entera ¿Vale? Y muchas veces que lo matan Aquí no vais a ver Como al tío lo matan Así, sin hacer nada ¿Sabes? Porque obviamente va a poner Pues la mejor jugada Ha visto para arriba, ¿verdad? Sí Corre, bro, corre Están en el piano, piano Vale, toma por saco el Thatcher Eso es lo que yo hacen Ay, es el antiguo Qué chulo Es el antiguo café de Oceaje No me acordaba ya, ¿eh? Guau, guau Que termita He hecho una cantidad Que flipa O sea What happened, bro? What happened? Lo he dicho Estoy súper nervioso Y tengo unas ganas impresionantes De que empiece ya el tema del torneo Perfecto ese compañero ¿Se ha cegado? Ah, pues no Guau, se mueve muy bien, ¿eh? Like it, like it So, 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 so Taka, 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 taka What the fuck ¿Dónde la ha dado? En pasillo Dice, te dame en pasillo Es un hallway Muchos también me dijiste Si dice Caramelo Se ve claramente Que usa mando Porque Muchas veces De los nervios Apretas más de la cuenta El botón del cuchillo Y pasa eso ¿Vale? Que vas a apuntar Lo apretas más de la cuenta Y le metes el cuchillo Sin embargo Ves a los otros A muchos de Ves a muchos jugadores de consola Que dicen De PS4 Que dicen que son súper buenos Que son los mejores Y no hacen ese error en la vida Y es en plan Tío, tienen un movimiento Demasiado extraño No tienen recoil Para así decirlo No tienen retroceso Son cosas muy raras Mira, un 9 vs 4 ¿Será el clutch? Pues tendrá otra pinta, compañero Si no se quedará a las puertas ¿Por qué lo que he dicho, compañero? Cada uno va a subir Por la mejor jugada Vale, lo tienes Porque el otro está en el lobby Bueno, el del lobby está un poco empanado ¿No? Ahí está Qué buena Muy buena, bro Let's go Bien Miss 10, bro Miss 10 Y lo dicho Estaremos a las 8 en directo En mi canal de Twitch Caramelo Barra Baja Ninja En este torneo Uy Que había puesto los anuncios Al muchacho antes de tiempo Compañero Había puesto el final antes de tiempo Digo, ¿cómo puede haber sido eso? Bueno, por aquí En este caso es una partida Bueno, una partida Jugando con Hostias Con las competiditas de Mozi Te meto una cosa A mí las cometas de Mozi No me parecen nada buenas La verdad Que sí, te puedes sacar de un apuro Aunque te meto Que a esa distancia ¿Veis? A eso me refiero, ¿vale? Muy bien te has hecho ahí el lagarto A eso me refiero Lo has pegado un blindaje 2 A una distancia Digamos Cercana Y no lo has tirado siquiera ¿Sabes? Que era ese Blackbeard O sea, o están tocados O no los vas a tirar al suelo Tirar o matar, ¿vale? Por eso a mí no me gusta demasiado Premio Toma Pum, 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 pum Premio Sí, el arma de Mozi Me encanta, tú Como suena Y además como se recarga Y... Joder, está guapísimo Abra con la escopetilla Bueno, le voy a pegar En toda la cara Con la escopeta Toma Que bueno, tío Toma 1010s, bro 1010s Tengo que ver la nacionalidad Porque no sé exactamente Dónde es este muchacho La verdad No sé dónde es exactamente No sé si es americano Es francés Es italiano No tengo la verdad Es que hay ni idea Qué buena Joder, me ha hecho Qué buena Qué buena, bro Qué buena que viniste Muy buena Ya estaría Va a flying el tío Va a flying Volando Hay... Una rabia Una mala suerte Muy grande Haberse quedado ahí A dronear, compañero Justo en la drone Una muy buena posición Porque justo detrás Tiene la rotación ¡Hostias! Ah, estaba tirado El otro No lo había visto ¡Qué buena! Mientras se me abierta Hay una bebida energética No diría la marca Porque no promocionan Ni pagan Así que si no pagas Publicidad No digo nada, compañero Qué buena Qué buena Eso sí El que estaba en la ventana Lo he cubierto Menos tres, la verdad Tan, 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 tan Este es el antiguo, ¿verdad? No recuerdo si es el antiguo Ah, sí, sí, hombre Qué caro si es el antiguo A ver, no va a ser el antiguo Sí, 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 sí En fin, mi gente ¿Qué os parece en este caso I'm just to god I'm just to good Es que tiene un nombre muy extraño La verdad es que nunca lo he Escuchado pronunciarlo Así que no sabría cómo es Sinceramente Qué buena Ahí se le ha ido un poquito Eso Por si acaso Otra van a quitar Sabéis que la tiene aquí No, están marcando Están marcando Y muere un poco ahí Pero muere Lo he dicho ¿Qué os parece en este caso Este pedazo de jugador? La verdad es que me gusta bastante Además, os agradece Que no usen ninguna trampa En ese sentido Por ejemplo Si estás en consola Tío, usas el mando, ¿vale? Por eso me encanta Que juegue en este caso Con mando Que no utilice mierdas Ni script Ni herramientas Para que se controle mejor El recoil Como hace mucha gente De PS4 Y por eso Iba a haber hecho primero Reaccionando al mejor jugador Del mundo De PS4 Pero es en plan Tío Es que es el mejor jugador Del mundo de PS4 Pero con un tecle ratón Realmente Vale, y no quiero decir nombre Pero es así O sea, todos los que he visto De PS4 La mayoría de esas mierdas Me parece muy raro Pero bueno Un poco de mierda Salta, salta, salta Pequeño canguro Salta Ahí, venga Y castigan los tobillitos Así que nada Mi gente lo ha dicho Un placer A las 8 Estaremos en directo Uy, cuidado compañero Vamos a ver Que buena ahí En Twitch Con este torneo De youtubers Organizado por TheGrefg Estamos con Bueno, sí Estoy con un montonazo de gente Estoy, según he visto Con Stick Con Nessus Estoy con Con Synapsys Con Misandi Es que estoy con muchísima gente Estratus A ver Es que hay mucha gente O sea, Agustín Hay muchísimos Son 100 y algo Está Jordi el niño Pene Vale, también está Apolonia En fin Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo En directo Dale fuerte compañero Adiós